Ando por ahí, donde siempre uso cabrón, dando vueltas en un máquina ¡Feliz cumpleaños, Alfredo! ¡Feliz cumpleaños, Alfredo! Lo más importante del show Primera vez en Linares, ha venido otras veces ¿Qué es lo que más te gusta de Linares o qué has podido conocer de Linares? Sí, vine hace un mes a otro local y la verdad es que la gente es muy motivada, canta con todo Así que eso es lo importante, o sea, tener la motivación Y también hemos visto en tus redes sociales que te siguen muchas niñas, muchas chicas ¿Cuál sería el mensaje para todas esas mujeres que te siguen en redes sociales? Que se sigan esforzando, que lo den todo, que confíen en ellas mismas, que sigan siendo, que saquen su bichote interior Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta Llorando y luego comienza a llamar ¡Eso! 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 ¡Eso!